Palito Ortega y Julio Iglesias. La felicidad, me la dio tu amor, hoy vuelvo a cantar, gracias al amor, y solo gracias al amor. Bueno, yo, Palito, te quiero decir que tú no se emborrachas todos los días de música. Hay momentos en que abres la radio y que escuchas la canción, y la canción, y la canción, la canción. Y yo recuerdo que anoche tú me decías que había oído una canción que en España ya tiene mucho éxito, y yo me acuerdo, porque la he cantado muchas veces, que era Corazón Contento. Ah, que es la que dice... Tú eres lo más lindo de mi vida, aunque yo no te lo diga, aunque yo no te lo diga. Si tú no estás yo no tengo alegría, yo te extraño de noche, yo te extraño de día. Tengo el corazón contento, el corazón contento, lleno de alegría. Tengo el corazón contento desde aquel momento en que llegaste a mí. Le doy gracias a la vida, y le pido a Dios que no me faltes nunca. Yo quisiera que sepas, que nunca quise así, que mi vida comienza cuando te conocí. No hay que conocer, la, 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 la. Yo creo que es increíble pensar, Fabrito, que se pueden hacer tantas canciones de éxito. Porque esta canción no solamente la han escuchado en España, sino en toda América y en todo el mundo. Yo recuerdo también un verano que es que era... ponía la radio. Había una canción que era como un trabalenguas. Ah. Increíble, no la podía cantar nunca, y la contaba todas las horas. Que chavo chala chevecha, que chechube a la cabeza. Anda, chava chuve chive, o to bacho de chevecha. O to bacho de chevecha, anda, chava chuve chive. Que chavo chala chevecha. Que chechube. A la cabeza. No, despacito, porque tienes que seguir con el programa, ¿eh? A la cabeza. Bueno, muy bien, hombre. Como esta canción que llegó hace pocos días a mis manos, o llegó un disco, y me causó mucha gracia, me reí mucho con esta canción, ¿sabes? Una canción que cantas tú. No, no lo tomes a mal, Julio. Es una canción que cantas tú. Pero me causó gracia porque yo te la escribí para ti en español, y tú la has grabado en alemán. ¿Ves que me causaba gracia? Era el alemán, ese que cantas tú. La vale increíble. Vamos a recordar un poco ahora en español esto que dice... Andar por el mundo. No. Dice... Andar sin temor por el mundo y sentir que uno es dueño de su libertad. Poder abrazar a una chica y decirle el calor que te da su amistad. Esa es la felicidad. Fácil, es que... En alemán es bravo, de vida, la gore. Si no hay amor en la vida, verás que nada se puede lograr. Quiero agradecer a Palito, de verdad, este esfuerzo tan grande porque... A veces cuando queremos coger un avión y nos quedamos es porque queremos a las gentes, las queremos de verdad. Y Palito nos ha demostrado que nos quiere mucho a ustedes y a nosotros. Por eso a este ídolo tan grande de América y de España le damos un abrazo de así y le damos las gracias por haber estado con nosotros. Gracias, gracias a ustedes, de mi parte, por permitirme estar aquí tan feliz. Recordar compartir con los amigos un momento como este es la verdadera felicidad como esta canción, ¿eh? Un poco en alemán, ¿eh? Bravo, de vida, el amor. Esa es la felicidad.